Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Todo listo, mis amigos, para la novena competencia de esta tarde en el hipóromo de Ghost Dream Park. Es un Made in Special Way por 60 mil dólares para potros de dos años de edad. La distancia cinco furlones en la tierra. Recuerden que sacaron la grama retirados el 2, el 5, el 7 y el 8. Participan solamente seis ejemplares. Quedan 11.537 combinaciones vivas. Y comienza el Pick 4 en esta competencia. Atención, el juez atento. Está fuera del aparato la Lali. El llamador Sánchez con Héctor Berríos. Ya cuadró. Segundos apenas, todos quietos. Arranca los competidores. La largada es mala para el CL. El Empire Prominent Review se queda en el último lugar. Rápidamente por la parte del sentador de cancha. El 4, Royal Mistress salta a dominar la prueba. Ataca por la parte externa la Lali. Se acomoda en el segundo. En el tercero son River. En el cuarto viene apareciendo Domainer. Luego intenta meterse en la pelea Mind Attraction. Mientras que el 6, Prominent Review, está en el último lugar. Dominando el 4, Royal Mistress. Ventaja de pescueso sobre el 10. Se les empera a Lali que sigue buscándolo por la parte externa. En el tercero está Domainer. En el cuarto, por la parte interna, Son River. Tratando de buscar un pase en 23-1. El parcial para los primeros 400 metros. El quinto se mueve bien Man Attraction por la parte del sentador de cancha. Y Prominent Review está último. Royal Mistress está en punta. Ventaja de pescueso cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar. Domina Royal Mistress. Insiste la Lali por la parte del sentador de cancha. Hace lo propio el 3, Domainer. Royal Mistress está adelante. Trae un cuerpo de ventaja. Ataca Domainer por la parte del sentador de cancha. Royal Mistress se defiende en punta con Jaramillo. Y se le dejó venir de punta a punta con la especialidad de la casa. Ganó el 4, el ejemplar Royal Mistress. Segundo Domainer, tercero Lali, cuarto para Son River.